Dios les bendiga en este octavo día de la novena que la Santísima Virgen nos acompañe en este camino que estamos haciendo de preparación a la fiesta grande del Sagrado Corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Oh eterno Padre, oh divino Espíritu, mi Dios, uno en la esencia y trino en las personas, por medio del corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, llego a tu majestad y te adoro por todos los que no te adoran. Te amo por todos los que no te aman, te conozco por todos los que no te quieren conocer, y te pido por la sangre preciosa que en la cruz derramó este deífico corazón, la conversión de todos los hombres, y que los llenes de gracia para que viviendo santamente, te alaben con los ángeles por toda la eternidad. Amén. En este momento, cierra un momento tus ojos, y entrégale al corazón divino, esa tu gran necesidad. Vamos a tomar de la palabra de Dios, según el Evangelio de San Marcos, en el capítulo octavo, el versículo treinta y cuatro. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quisiera compartirte de manera especial esta pequeña palabra que dice, Piensa en un momento y reflexiona, ¿cuál es tu cruz? El tema principal de esta tarde es saber sufrir. Muchas veces no nos aprovechamos de ese sufrimiento que el Señor permite para nuestro propio crecimiento espiritual y para acercarnos más a Él. Si recordamos en la pasión de Cristo, los que hemos visto la película, vemos que cuando Él cae, se levanta y coge su cruz, la besa y la carga con amor. Hoy queremos llegar ahí a donde estás tú, en tu familia, invitarte a que cojas esa cruz. Tal vez tú cruce a tu esposo, tu esposa, tus hijos, un vecino, un familiar cercano, una persona que nos está haciendo sufrir. Ánimo, toma esa cruz. El Señor te la ha presentado, no solo para salvarte a ti, sino para salvar a muchos más. El dolor es redentor y por eso aquel que nos amó está pendiendo de una cruz. Está mostrándonos hasta dónde debe llegar el amor. El amor no se demuestra solo con flores y dulces y chocolates que a veces nos lo dan. El amor se demuestra cuando tú tomas la cruz, cuando la abrazas, cuando la besas y cuando se la presentas nuevamente a Dios y le dices, Señor, como tú, también yo tomo mi cruz. Como tú abrazo a mi esposo en este momento de dolor. Como tú abrazo a este hijo que está en malos caminos, que está en la drogadicción, que no quiere obedecer, que no te quiere conocer y que no te quiere amar. Yo lo abrazo junto a tu cruz, lo tomo y lo pongo ahí, que tu sangre preciosa lo bañe, lo purifique, te lo entrego. Tú lo amas, yo lo amo y por eso queremos lo mejor para cada uno de ellos. Y en ese dolor, en esa pena que estás pasando, en ese ser querido que has perdido, entrégaselo a él, entrégaselo a través de la cruz. Jesús te ama y te ama muchísimo. Y no solo Jesús, también María. María estaba al pie de la cruz. María tomó la cruz. María cargó la cruz. Y por eso todos hoy decimos, viva el sagrado corazón de Jesús que nos enseña a amar y a amar de corazón. Gozos. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. En este pan escondido se encuentra tu corazón, para dar paz y perdón al que llega arrepentido. Escucha pues el gemido que eleva el alma, entre tanto todos los hombres te adoran. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Esta cruz es el emblema de tu ternura y amor, asilo del pecador, consoladora en la pena, y por eso el alma llena de gratitud entona un canto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Con la corona ceñida de espinas, tu corazón nos muestra la compasión que por el hombre ha tenido, y por eso nuestro olvido te hace sufrir. Oh amor santo, todos los hombres te adoran. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Con una lanza atrevida abrió el soldado tu pecho, y allí nos das el derecho de ir a buscar acogida. Por eso el alma afligida cambia en gozo su quebranto. Todos los hombres te adoran, corazón amable y santo. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. De tu entreabierto costado brota a torrentes la vida, en él encuentra acogida el triste, el desamparado. Por eso el que te ha gustado, te dice lleno de encanto. Todos los hombres te adoran. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Mas no tan solo el costado la cruel lanza desgarró, a tu corazón llegó dejándolo atravesado. Oh, cuánto Jesús amado te debe el alma, por tanto, todos los hombres te adoran. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Aquí, en este sacramento, tu corazón palpitante nos brinda. Jesús, amante, Jesús, amante, el más sabroso alimento, eres de amor el portento, que asombra al mundo y por todos los hombres te adoran. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Conociendo tu ternura, ¿cómo puede el pecador abandonarte, Señor, por buscar la criatura? Venga, pues, toda alma pura y diga bañada en llanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Por las penas interiores de tu amante corazón, haz que en santa constricción te buscan los pecadores. Escucha nuestros clamores y pon fin a nuestro llanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Oración final. Oh corazón sacratísimo de Jesús, digno de la adoración de los ángeles y de los hombres, por ser la fuente de todos los bienes, el refugio de los pecadores, el consuelo de los afligidos, la alegría de los justos y el objeto en que más se complace la Santísima Trinidad. Oh corazón dulcísimo de mi Jesús, yo te adoro con el más profundo respeto. Te alabo con las lenguas de todas las criaturas. Te ofrezco las alabanzas de los más amantes serafines y las que eternamente te darán el purísimo corazón de María, mi Señora. Amén. Amén.